Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. ¡Comienza el encuentro! Venga, una pregunta rápida, ¿quién será la figura clave? David Alaba, es que es un atleta, es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador muy alto, pero puede jugar lateral izquierdo, central, medio centro, interior y en todas las posiciones rinde bien. Y además es un futbolista, sobre todo, de mucho sacrificio, de mucha resistencia física. ¡Vive el piquín! Podría haber sido una gran jugada en el nivel. Nadie duda de lo bien que se ha desmarcado, pero no ha sabido aprovecharlo completamente. ¡Adiós, vosotros! ¡Vive el piquín! ¡Los empezaron en las posiciones que habló! ¡Vive el soluntos indígenas! ¡Vive el soluntos para nosotros! ¡Vive el soluntos del biegámide! ¡Vive el cuerpo! ¡Vive el tiempo que me da esto! ¡Vive el soluntos que dijeron acomfort y минутa! ¡Vive elShow persistir y una neueivoluzión y el partido más des Rare! ¡Vive el primer tirar! ¡Gracias! ¡Gracias!